Hola mis amores, el día de hoy les voy a compartir la colección de Ame con Dani Duque y es que me llegó el paquete más divino de la historia, es demasiado hermoso y además les voy a compartir todos mis labiales de Ame, los swatches en los labios para que ustedes vean qué tal se ven puestos, así que sin más preámbulo, vamos a empezar Hola mis amores, miren recibimos paquetito y ya sé de dónde es, adivinan por ese pedacito creo que este es oficialmente el empaque más épico del mundo, miren eso, miren, brilla, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios y para los que me siguen en Instagram, ustedes ya vieron todo el paquete porque lo destapamos juntas así que si ustedes todavía no me siguen en Instagram, les dejo el link en la cajita de información de primero y el arroba en alguna parte de la pantalla, pero es que esta cajita es la cosa más hermosa, o sea, miren esto aquí viene el producto y todo esto es como la parte promocional, es una cosa demasiado linda está la foto de Danny Duque con un peinado espectacular, toda la colección es como de galaxia como de, no sé, de universo así súper espectacular, con estrellitas, dice nueva colección, edición limitada y por acá en la esquinita dice me veo más linda con luz, enciéndeme, así que por acá atrás tiene una perillita y miren la parte de adentro se prende, tiene lucecitas, alcanzan a ver ahí pero miren cómo se ve la caja tan espectacular con luces, esto es demasiado lindo yo creo que este paquete ya le ganó a todos los paquetes que he recibido en toda mi vida es demasiado hermoso y por acá sí abrimos esta partecita, está la colección y este es el empaque de la colección que realmente me parece que está súper bien pensado es hermosísimo, no sé si alcanzan a ver ahí todos los colores que refleja es como un papel brillosito, dice Ame en holográfico y Dani Duque también en holográfico y tiene un alien ahí en la esquinita, me parece una cosa hermosa y en la parte de atrás dice gracias por comprar mi colección de labiales, espero la disfrutes fue especialmente creada para ti, eres de otro planeta, nunca dejes de creer besos Dani Duque, esto está demasiado, demasiado lindo ya lo tengo vacío porque ya saqué los... miren que ya acaba de llover acá, ay que le sonó lindo ay miren, este es mi bebé como les iba diciendo ya saqué los colores de aquí porque los tengo aquí encima de la mesa porque me los estuve probando y los estuve usando hoy son tres tonos, el primero se llama Divanova el segundo se llama Galatea y el tercero se llama Aliena y vamos a empezar con el tono Divanova este me asombró muchísimo porque me lo imaginé diferente después de ver las fotos de Instagram pero es que siento que no hay una forma de tomarle una foto a algo o grabar un video de algo y que se vea exactamente igual yo sé que ustedes no están viendo este tono tal como es en pantalla no sé si se vea tan vibrante como es en realidad pero es un rojo súper vibrante o sea es una cosa espectacular que yo creo que llamaría la atención de todo el mundo es como un rojo frambuesa neón es una cosa supremamente loca se ve hermosa en los labios yo creo que lo usaría con un maquillaje súper neutro o sea una cosita de nada en la cara para poderme poner un labial así de loco en los labios creo que se vería así súper súper lindo y me parece que ese color es muy de verano como muy tropical no sé que tanto vaya con una colección de universo, galaxia y así porque yo me imagino más este color como con viñitas, con cositas de verano, con agua no sé, me imagino así este color pero es hermosisísimo como les dije este es el tono diva nova y ahora sí vamos al color galatea este es mi color favorito, literal, favorito de AMI siento que desbancó a mis anteriores favoritos que eran Lía y Bohemia porque es un poquito más claro que Lía y un poquito más rosadito que Lía y creo que queda hermoso hermoso en los labios y les voy a mostrar en pantalla la comparación de este que es galatea versus Lía porque los dos son nudes pero galatea es como más rosadito, un poquito más frío hace que sus dientes se vean extra blancos que me parece genial, 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 genial porque siento que uno necesita un poquito de ayuda en este sector y no está nada mal y siento que es un nude muy, muy chévere lo que me encanta de la fórmula de los labiales de AME este video no está patrocinado por AME solamente me mandaron los productos y de los productos que tengo acá la mayor parte, si no es que todos, los compré entonces ustedes saben que mi opinión respecto a la fórmula es muy honesta esta es mi fórmula favorita de labiales y cada vez que me preguntan por un labial mate que no reseque los labios al extremo siempre la recomiendo los de AME porque aparte de que se consiguen fácil en Cali y los consiguen en Crica es una fórmula como cremosita no es una fórmula tan líquida como que se seca súper horrible sino que es cremosita un poquito más gruesita no sé, me parece que es una fórmula perfecta y espectacular y se matifica súper bien y aparte la pigmentación siempre es espectacular porque solamente con una vez de aplicado ya queda un color supremamente parejo entonces me gusta muchísimo la fórmula y vamos ahora al último color que es Aliena no sé si lo estoy pronunciando bien porque ustedes saben que siempre pronuncio mal las cosas y este moradito me llamó muchísimo la atención y lo primero que pensé es que no lo iba a usar porque ustedes saben que yo estuve comprando la colección de Lina Toro y después les voy a mostrar qué tal se ve esto en los labios pero tenía Bubblegum Kid que es un tono moradito frío que la verdad yo casi nunca uso o sea, me lo vi puesto a la hora de los swatches y dije yo ¿por qué no lo uso? pero es que siento que como es un tono tan frío no sé la verdad cómo combinarlo y me confunde un poco así que cuando vi que este era un tono morado dije no, no puede ser, no lo voy a usar pero cuando llegó me di cuenta que es un tono morado muy, muy cálido ahí lo pueden ver no es para nada frío es un morado que si ustedes quitan como el color de encima y dejan lo de abajo se ve como rosadito entonces realmente creo que es un morado más tirándole como algo fucsiecita como por ahí y se ve hermoso me gustó muchísimo pero requiere un poquito de construcción a la hora de aplicarlo siento que no queda perfectamente parejo a la primera entonces necesita una segunda capita como para pulirlo pero ya después de la segunda capita yo creo que queda bastante bien y ahora sí les voy a compartir los otros siete colores que tengo en mi colección de labiales de Ame les voy a contar primero cuáles comparten como esa misma pigmentación como el de Aliena aquí tengo Aliena de este lado Glam Rock en la mitad y en la parte de acá tengo Bubble Gum Kid que fue el moradito de la colección con Lina Toro estos tres que son tonos morados tienen esa particularidad de que no quedan completamente parejos ni son supremamente pigmentados sino que necesitan dos capitas para verse bien pero a la segunda capa ya se ven súper bien excepto este que es Glam Rock que yo creo que en la segunda capa uno necesita ser un poquito preciso sobre los lugares en donde está aplicando el color para que se vea completamente parejo hay días en que me queda espectacular parejo y divino y hay días en que no me queda tan parejo entonces ese es como el apunte sobre este color estos de acá sí quedan perfectos con dos capas el Bubble Gum Kid y Aliena con dos capas quedan completamente perfectos y ahora sí vamos a los tonos nude por aquí está Galatea que es el más clarito que es el que les mostré ahorita después sigue el día este ya lo tengo casi terminado o sea lo tengo que sacudir cada vez que lo voy a usar porque este es el que tengo en mi bolso y el que uso todos los días religiosamente si ustedes me ven en la calle en cualquier parte estoy usando este y generalmente combinado con este brillito de acá porque no sé a veces me gusta el look de los labios mate como con esos tonos oscuros pero cuando uso tonos claritos a veces me gusta el look de los labios como brillantes y ahora sí vamos con Bohemia que en mis labios no se ve nude porque es bastante oscurito para mí pero en labios de unas chicas más morenitas sí se va a ver nude porque es no sé tiene ese subtono como color piel que se ve súper lindo en los labios me gusta muchísimo es muy similar al tono garnet de tonos casi se me olvida el color pero es muy similar al tono garnet de tonos excepto que el de tonos como les digo es bastante sequito pero este color la verdad me parece espectacular y es uno que utilizo cuando quiero usar labios rojos pero no quiero que sean rojos como tal porque a veces no me animo a utilizar un labial así rojo fuego súper llamativo y hablando de labios rojos que no son tan rojos este es el tono rosario es un rojo muy quemadito como ladrillo súper lindo es el que tengo mientras estoy grabando este video me parece que se ve precioso tenía miedo de comprarlo porque como tiene un subtono también cafecito pensé que se me iba a ver como un labial de viejita pero definitivamente no siento que se ve no sé muy sensual muy llamativo la verdad me gusta muchísimo y este lo quiero usar con un maquillaje así súper oscuro en los ojos y con ropa negra debe verse espectacular y hablando de colores raros y para combinar con pintas de color negro tengo estos dos de acá estos también hacen parte de la colección que hizo Ame con Lina Toro este de aquí se llama Black Moon que es el tono negro y este de acá se llama Salem que es el tono como verde azul es una cosa súper loca este de aquí salió primero y se parece muchísimo a uno de los labiales de Jeffree Star voy a tratar de buscarles cuál de los de Jeffree Star es casi igualito pero el de A me salió primero y este de acá Salem es un color súper súper loco que me encanta usar o sea el día que me quiero sentir diferente pero bonita utilizo este color me parece rarísimo el color les juro que nunca me imaginé usando algo así pero se ve precioso voy a tratar de mostrarles una fotito por acá de mí usándolo la verdad es que me gusta mucho y me gusta sobre todo cuando no uso casi nada de maquillaje sino como un poquito de pestañina y cejitas y ponerme esto siento que se ve súper lindo y ahora sí por último les tengo este que es el color negro que es Black Moon en la colección también con Lina Toro creo que la colección con Lina Toro ya no se puede comprar porque fue una edición limitada lo mismo que esta colección con Dani Duque así que si alguno de estos colores les gustan cómpranlos de una vez antes de que se vayan y se pierdan para siempre tiene una particularidad y es que este labial de por sí solamente este tono lo he intentado con nosotros solamente este tono cuando ustedes hacen así siento como que se despinta el labio de arriba es una cosa súper rara pero es lo que noté con este labial pero eso no me impide usarlo la verdad yo me lo pongo y simplemente no hago así ese movimiento y ya está y mis amores esa fue mi colección de los labiales de Ame y mi presentación al mundo de YouTube de los labiales de Dani Duque esta colección de verdad me parece hermosa la cajita me parece hermosa todo el concepto me parece hermoso si a ustedes les gustó alguno de los colores les dejo la página de Ame en la cajita de descripción recuerden que no tengo código de descuento no es un video patrocinado el link de aquí es el link que ustedes pueden encontrar en Google así que les voy a dejar los links aquí abajito para ahorrarles la búsqueda en Google recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao